a través del Espíritu. Yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares. Pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo. Veinte años me costó volver acá. Pero el orgullo fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad. Porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del Espíritu Santo. La humildad es la raíz de toda justicia. Hoy quizás yo estuviera en una gira.